Les contamos ahora que en Apurímac pobladores de Nueva Fuera Bamba volvieron a bloquear la vía ubicada en los exteriores de la minera Las Bambas a la altura de Chalguahuacho en nuevas protestas por la detención de sus dirigentes durante un operativo policial. Además, las organizaciones de jóvenes de Fuera Bamba llegaron al Cusco donde han realizado una marcha de un plantón en inmediaciones del Poder Judicial de la Ciudad Imperial exigiendo la libertad de los hermanos Chávez Sotelo, detenidos en Lima, acusados de extorsión a la minera Las Bambas. Mientras tanto, representantes del Ejecutivo encabezados por el ministro de Energía y Minas Francisco Ismodes y el viceministro de Gobernanza de la PCM Raúl Molina se reúnen con las autoridades de la región Apurímac.